La energía en todas sus formas está presente en la vida cotidiana. Sin ella, nuestro mundo no funcionaría y si hace décadas parecía un recurso abundante e inofensivo, hoy en día conocemos sus límites y sus efectos negativos. La mayoría de la población española, 6 de cada 10, considera que la situación energética es un problema importante para el país. Estos datos aparecen en el estudio sobre actitudes sociales de los españoles hacia la energía y el agua, presentado por la Fundación BBVA. El 80% cree que si la situación no mejora, podrían darse resultados negativos como el aumento de los precios de la gasolina y la electricidad en los próximos cinco años. Porque esto se nos está terminando, no para nosotros, sino para los que vienen detrás. Todo eso presupone un impacto ambiental. Es un tema complicado, contradictorio. Pero necesitamos una cosa que nos hace mal. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Hombre, pues mira, una de las primeras cosas que hago es apagar la televisión, no dejarla en stand-by, por ejemplo. En una época en la que el debate sobre la degradación del medio ambiente está a la orden del día, se da incluso el dato según el cual el 57% de los españoles estaría dispuesto a pagar un poco más si la electricidad procediera de fuentes renovables. Y en un marco en el que los españoles preven que sí, que va a ser un problema, que puede haber subidas de precios, que se pueden llegar a dar situaciones de cierta escasez, pues se observa que la población está dispuesta a hacer un sacrificio, entre comillas, económico, cuando se le estimula con el argumento medioambiental. El estudio revela que existe un claro apoyo al uso de las energías renovables. Ocho de cada diez españoles están a favor de la energía solar y de la energía eólica. Estos datos contrastan con una opinión muy negativa respecto a la energía nuclear. Solo tres de cada diez estarían a favor. Energía nuclear, bueno, depende, ¿no? Produce mucha energía con poca materia, pero la poca materia que se utiliza contamina mucho. Esto se tiene que valorar y ahora si no, no puedo decir sí o no. Otra de las energías renovables que están a debate es el uso del biodiesel en los medios de transporte. Utilizo diésel desde hace muchos años, pero no sé si el biodiesel contamina algo menos, pero no sé si mucho menos. Si mi coche estuviera preparado para biodiesel y las compañías de coche, el coche que me vendieran fuera para biodiesel, lógicamente tendría que consumir el biodiesel. El 62% de los españoles ha oído hablar de los biocarburantes y entre los propietarios de vehículos, el 57% estaría dispuesto a pagar más por un litro de gasolina mezclado con biocarburantes. El estudio revela también una especial sensibilización de los españoles sobre los temas del agua. La mayoría cree que este debate es fundamental para que se adopten medidas para rebajar su consumo. Los españoles tienen una visión más completa de la problemática del agua, fundamentalmente también porque la problemática del agua es un tema histórico a nivel de encuesta y, bueno, a nivel también de trato mediático, ¿no? Pero alrededor de un tercio de la población española reconoce que tanto los trasvases como la desalinización como la construcción de embalses tienen un impacto ambiental. El 82% de los españoles considera que el agua es un bien escaso y que además se derrocha. Sin embargo, los ciudadanos no han variado significativamente sus hábitos cotidianos. Un 56% de los encuestados reconoce que consume la misma cantidad de agua que hace cinco años. Ante el gran reto de reducir los gases contaminantes en el mundo, la mayoría de los españoles es consciente de que debe reducir la distancia entre conciencia energética y conducta en el consumo. Para ello, reclaman un apoyo social e institucional adecuado. La sostenibilidad y la salud de nuestro planeta están en juego.